Ante la presencia de bajas temperaturas y probables lluvias durante el reinicio a clases, la Secretaría de Educación emitió algunas recomendaciones a los padres de familia, docentes y diversas autoridades educativas a fin de evitar enfermedades y afectaciones entre el alumnado de diferentes niveles. La instancia dijo que entre las recomendaciones se encuentra la activación de la unidad interna de protección civil y emergencia escolar en todos los centros educativos, así como administrativos y mantener vigente el plan escolar para la reducción de riesgos de desastres. Además dijo que se debe indicar a los padres de familia que abriguen bien a sus hijos e hijas a fin de prevenir enfermedades respiratorias, asegurarse que cuenten con su esquema completo de vacunación, que consuman frutas de temporada, además de solicitarle a los padres o tutores de niñas y niños enfermos de las vías respiratorias y trasladar a sus hijos al médico para recibir atención.